del Señor, en labios de nuestro querido Pastor Kervi Medrano, el aplauso fuerte por favor la presión única que podamos recibirle muchas gracias hermanos, escuchemos amén póngase sobre sus pies mi hermano agarre su biblia un ratito ahí en su mano estamos muy alegres de poder estar en esta casa casa bendita de Dios que es como una luz en medio de esta tierra donde Dios la plantó quiero que vaya conmigo al libro de San Juan capítulo 1 quiero que vaya conmigo allá en el verso 29 por favor San Juan capítulo 1 verso 29 y una vez más Pastor un gusto conocerlo a su esposa un gusto conocerlo hermanos que están celebrando y a todos los hermanos que están en esta hermosa iglesia que gusto poder saludarlos mis amados hermanos tal vez no nos pudimos dar la mano pero la mejor bendición es la de Dios sobre todos nosotros amén mano Maynor que alegre de verdad verlo papito otra vez mano Miguel que debe estar por allá afuera el hermano del sonido todos los siervos del Señor que Dios los bendiga listos libro de San Juan capítulo 1 verso 29 el siguiente día vio Juan a Jesús así dice su Biblia es curioso quería decir algo antes que el nene se llama Juan y fíjese Pastor y a todos los que estuvimos en el primer culto yo no sabía que el niño se llamaba Juan porque aquí dice Billy Cruz y el niño se llama Juan Billy Cruz y como no hay coincidencia sino sólo Dios que es perfecto Dios estaba y está profetizando sobre la vida del niño de una manera especial y para todos nosotros podemos entender que estamos en presencia de Dios hermano porque estas no son coincidencias es Dios ahora lea conmigo pues el día siguiente vio Juan Jesús que venía a él y entonces dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vamos a seguir leyendo pero sentadito siéntese vamos a orar no vaya a cerrar su Biblia vamos a orar saludamos a los hermanos que están allá afuera Dios los bendiga levante su mano y oramos Padre que estás en el cielo y aquí presente gracias porque tú eres fiel Señor mi Dios porque tu misericordia nos ha acompañado hasta esta hora porque no nos has dejado porque nos has reunido de distintas partes del mundo para hoy estar aquí en tu presencia y a través de la señal ser bendición en el nombre de Jesús este pueblo de Dios dice amén y le damos un aplauso al Señor no vaya a cerrar su Biblia que vamos a leer Juan dice que vio a Jesús y que dijo estas palabras claras he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo solo piense conmigo un poquito la madre de Juan ya no tengo que decirle como se llamaba como se llamaba la madre de Juan Elizabeth muy bien y para los que no se recordaban vamos todos juntos como se llamaba la mamá de Juan lo dije un poco rápido pero ahora lo digo despacio Elizabeth tenía una hermana y la hermana de Elizabeth se llamaba María a ver juntos como se llamaba la mamá la hermana de Elizabeth curiosamente María fue la mujer que Dios escogió quien la escogió y sabe para que la escogió para que fuera la mujer donde Dios pondría a su hijo gloria al nombre del Señor pero si las dos son hermanas Juan y Jesús que son primo gracias 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 vamos otra vez si María y Elizabeth son hermanas Juan y Jesús que son primos en la sangre que eran primos y cuando eran pequeños que hacen los primos de pequeños jugar gracias mi hijo jugar no le voy a preguntar que jugaba usted con sus primos o sus primas pero allá deben de haber juegos y salía María con el niño Jesús y a veces cuesta un poquito hablar de eso porque cuando oye María la madre de Jesús una vez dije y como ahí la Biblia dice bendita entre todas las mujeres lo dice la Biblia y cuando dije bendita entre todas las mujeres porque como todavía no se ha desligado mucho verdad pero si fue bendita entre las mujeres el problema el problema es que la adoran y solo uno es digno de ser adorado y es nuestro Dios todopoderoso verdad el segundo problema es que le piden y le dicen ruega por nosotros que ruega que pide y no hay mediador entre Dios y los hombres sino solo Jesucristo amén pero dicho ella cargaba a Jesús como la hermana carga a su niño cuántos años tiene su hijo tres años y mire él está como el Salmo 4, 8 en paz me acostaré y así mismo dormiré así está aquel ahí bien dormido está así como aquella hermana tiene a su niño cuántos tiempo tiene tu bebé el de la colchita rosada mija un mes ay Dios mío un mes está más santo que todos nosotros mi amado hermano si Cristo viene ese bebé corre y nosotros que Dios nos ayude cuántos dicen amén pero así como ella carga al niño así cargaba a María Jesús así como esta mujer carga a su hijo así cargaba lo que le quiero decir es de que salía Jesús a la calle y salía Juan a la calle y Juan y Jesús crecieron porque cuánto tiempo se llevaban seis meses gracias mi hijo para todos cuánto tiempo se llevaban o sea que cuando cumplía un año Juan cuánto tiempo tenía Jesús seis meses cuando cumplía dos años Juan cuánto tiempo tenía Jesús mire le estoy probando su matemática hay una hermana está así cuando cumplía dos años Jesús cuánto tiempo tenía Juan dos años y medio así crecieron ahora imagínense usted por favor que tienen diez años Jesús de diez años y Juan de diez años y medio jugando Juan miraba a Jesús y como le decía primo ¿cómo se dicen los primos? primo tienes primos ¿cómo se llama tu primo? ah uno miguel y cuando te encontras a miguel ¿cómo le decís? miguel no le decís primo va pues yo si le decía primo a mis primos ¿cómo estás prima? le decía yo ¿cómo estás primo? y jugábamos entre primos lo que le quiero decir es de que Juan creció quince años y como miraba Jesús como su primo veinte años como miraba Jesús como su primo veinticinco años como miraba Jesús como su primo treinta años como miraba Juan a Jesús como su primo hasta un día que Juan estaba bautizando en el río Jordán y apareció el que por toda su vida él había visto como su primo pero ese día en el río Jordán ya no lo vio como su primo porque le cayó la revelación de Dios y cuando le cayó la revelación de Dios ya no vio a un primo vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo alguien dice amén por treinta años fue su primo pero el día que Jesús se bautizó ese día dejó de ser su primo ese día se puso Juan y lo miró y le dijo bautízame tú a mí bautízame por favor pero Jesús le dijo deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia aquí hay dos tipos de personas oiga bien los que vinieron a un culto normal y los que saben que Jesús está en este lugar vuelvo otra vez escuche aquí hay dos tipos de personas los que vinieron a un culto normal están diciendo que calor que y y y y y porque la frega primero o están diciendo ay que el niño están como como que desapercibidos mirando el tele cualquier cosa hasta dormidita puede estar o dormidito y están esos y estamos otros que ya nos cayó la revelación que la Biblia dice que donde dos o tres se reúnen ahí está Jesús en medio de ellos y sabe que estamos haciendo ahorita esperando a ver qué bendición tiene el Señor alguien está esperando la bendición que Dios tiene para usted a Juan mire pues a Juan le abre eso dale un aplauso al Señor yo voy a pedir si me acompañas un ratito el tiempo es corto perdón Juan se le abrieron los ojos y Juan ya no vio Jesús sino Juan vio al Cordero de Dios cuando los ojos se le abren a alguien deja de ver a Jesús como cualquier cosa y empieza a ver a Jesús como el Cordero el verdadero hijo de Dios que vino a esta tierra a quitar el pecado del mundo Juan tiene una revelación y dice en el versículo 30 usted me acompaña dejamos la Biblia abierta para leerlo este es aquel de quien yo dije después de mí que dice viene un varón el cual es antes de mí pero quien era más grande Juan pero que está diciendo él que quien era más grande el que habría de venir no sé si lo estoy haciendo bolas el que habría de venir porque Juan ya no está hablando literalmente Juan ya está hablando espiritualmente alguien dice amén el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo dice yo no le conocía como que no le conocía no sé si me sigue o no me sigue Juan dice yo no lo conocía y yo creo que alguien por ahí levantó la mano si es tu primo papá no dice Juan ese no es mi primo pero y no es tu primo no tu mamá es Elizabeth y tu tía es María sí pero es que el que estoy viendo ahorita es distinto llega un momento en el evangelio cuando Dios te abre los ojos que tu evangelio cambia el evangelio que yo vivo hoy no es el evangelio que yo vivía cuando asistí a una iglesia porque entre más te metes con Dios más se te abren los ojos del verdadero evangelio yo llegaba a la iglesia a cantar alabanzas yo llegaba a la iglesia a oír al predicador yo llegaba a la iglesia a ofrendar yo llegaba a la iglesia a recibir palabra pero ahora mis ojos han ido siendo abiertos y a alguien aquí Dios le va a abrir los ojos y sabe porque le va a abrir los ojos porque cuando él te abre los ojos te cambia tu evangelio no que hay otro evangelio sino viene un evangelio vivo que aunque ahorita se fueran las bocinas igual nos ponemos a cantar a capela y hermano con lo que le queda de voz él empezaría a cantar y sabe que va a pasar aquí sin bocinas la gloria de Dios cae porque el evangelio es más grande que ir a sentarnos a la iglesia diga conmigo ábreme los ojos señor vamos vamos ábreme los ojos señor si porque si no solo es una rutina y esto no es una rutina alguien dice amén siga conmigo entonces que dice dice y yo no le conocía más para esto que dice que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua también dio Juan testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma que permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me mandó a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el espíritu santo verso 34 juntos y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios y alguien le dijo es tu primo mire pastor primero dice él es mi primo luego dice él es el cordero y luego dice no ese es el hijo de Dios si lo ve diga conmigo mi primo cordero de Dios el hijo de Dios que estaban haciendo con Juan le estaban graduando su mirada se lo explico había un hombre que se llamaba Eliseo era un profeta tenía un criado se llamaba Giesi dice la biblia que el rey de Samaria se enojó contra Eliseo porque Dios usaba cuántos saben que Dios puede usar a sus siervos el rey de Samaria hacía su ejército para mandar guerra contra los hebreos pero Dios le revelaba al oído lo que él planificaba y cuando venía el ejército el pueblo de Dios ya lo sabía porque hay Dios en el pueblo de Dios entonces el ejército el rey el general de Samaria dijo quién está dándole la clave a los hebreos y se para uno y dice señor no es que haya traidor es que en Israel hay un profeta y cada vez que tú dices algo aquí Dios se lo dice a él allá donde él está y dice el rey y quién es ese profeta se llama Eliseo y dónde vive en tal lugar y con quién vive sólo vive con un sirviente y dice armen el ejército lo vamos a ir a traer y lo vamos a matar dice la biblia escuche bien que la mañana siguiente estaba todo el ejército de Samaria sitiando la casita donde vivía Elías donde vivía Eliseo con Giesi Giesi salió de la puerta cuando volteó a ver el ejército entró corriendo y le dijo mi señor mi señor hoy nos van a matar como así mi hijo allá afuera está el ejército traen gente de a caballo traen espadas nos van a matar sabe que dice la biblia que Eliseo le dijo señor ábrele los ojos a ver diga conmigo ábrele los ojos vamos más fuerte hermano ábrele los ojos y cuando le abrió los ojos dice que vio carros de fuego gente a caballo y dijo porque son malos que están con nosotros que los que están con ellos alguien dice gloria a Dios hermano mire usted puede si yo le pregunto que miras aquí que miras instrumentos fija aquí que miras todos todos miran a la batería fija que miras como que yo estoy predicando hermana que mira que otra cosa mira aquí y yo miro gator yo mi guagua pura yo miro un hermoso púlpito que tal vez lo siembran para refugio de gloria yo miro aquí un muchacho yo miro una guitarra yo miro un teclado yo lo miro usted yo miro cortinas pero si nos abrieran los ojos pero los ojos del espíritu usted dejaría de ver al predicador usted dejaría de ver las cortinas y usted empezaría a ver los ángeles que están aquí alrededor que traen bendición de Dios porque esta no es una reunión normal esta es una reunión espiritual pero nos tienen que abrir que vamos vamos más fuerte nos tiene que abrir que y cuando le abren los ojos al eliceo al jesí voltea a ver y dice mi señor si no estamos solos cuando Dios nos abre los ojos empezamos a entender que no estamos solos alguien dice gloria a Dios agarraron a Daniel cuantos recuerdan a Daniel y lo metieron al foso de los leones cuando recuerda la historia y cuando lo tiraron al foso de leones que vio Daniel primeramente que vio vio leones pero luego los leones ya no abrían el hocico los leones cerraron el hocico y mire hermano los leones echaron la cabeza entonces Daniel se queda viendo a los leones y se da cuenta que los leones no lo muerden entonces Dios le abrió los ojos a Daniel y cuando Daniel voltea a ver atrás de él se dio cuenta que no estaba solo se dio cuenta que el ángel de Jehová fue enviado para cerrarle la boca a los leones porque cuando Dios te abre los ojos te das cuenta que no estás solo te das cuenta que no estás sola cuando Dios te abre los ojos tu evangelio cambia tener los ojos abiertos no es tenerlos abiertos tener los ojos abiertos tú los puedes tener cerrados pero tú piensas sentir está aquí está aquí aleluya el Señor está aquí y no 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 lo lo cantas lo siento en mí lo siento en mí aleluya aleluya el Señor Dios iban 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 dos hombres de camino en el libro de Lucas 24 dice que iban de camino a Emaús diga conmigo Emaús vamos más fuerte Emaús estos dos eran discípulos de Jesús pero como Jesús lo crucificaron y lo enterraron estos discípulos se decepcionaron y iban caminando para Emaús pero dice la Biblia que cuando ellos iban para Emaús sabe quien lo fue a buscar mi amado hermano el mismo que ellos abandonaron el mismo que lo fue a buscar porque tenemos un Dios tan bello y tan poderoso que nunca nos abandona hermano pero escuche por favor dice la Biblia que cuando llegó a ellos les dijo así que son estas pláticas que ustedes tienen y ellos le dijeron a Jesús le dijeron y tú eres forastero como le dijeron porque sus ojos estaban velados no lo conocían ahí estaba pero no lo miraban dice que les habló las escrituras se iba a ir y le dijeron no te vayas quédate con nosotros lo metieron a la casa y dice que el Señor Jesús agarró el pan lo partió y cuando partió el pan lo reconocieron y dijeron es Jesús si Dios te abre tus ojos hoy vas a dejar de ver al hermano que él y vas a empezar a ver a Jesús y cuando sientas eso va a caer la gloria sobre tu vida de una manera sobrenatural porque usted deja de ver el traje del predicador del cantante usted deja de ver la imagen del fondo arriba a un lado a todo lado la samaritana cuando vio a Jesús le dijo y tú siendo un judío me pides a mi agua la samaritana no vio a Jesús la samaritana vio a un judío y Jesús le dijo si tú supieras quién soy yo hace ratos me hubieras pedido a mi agua pero no te das cuenta quién soy dice el Señor ya te diste cuenta quién está aquí pastor ya te diste cuenta quién entró a tu iglesia hoy sabe que está gritando el Señor mírame porque estoy en medio de ti sabe que les pasa a ellos y empezaron a percibir quién está aquí hermano porque dobla sus rodillas porque la Biblia dice es necesario que él crezca pero que yo mengüe y yo siento que ahorita mi Jesús está aquí parado en este altar y no es necesario que yo esté parado hermano tú vas a empezar a sentir que él está aquí vas a empezar a sentir la mirada de él vas a empezar a sentir el amor el que no percibe que Jesús está aquí se siente aburrido se siente desesperado no le haya sentido a la palabra pero el que sabe que Jesús está aquí y le abren los ojos empieza a sentir la gloria más 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está eso 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 levante su mano levántale la mano a Jesús levántala con fe yo sé que Jesús está allá afuera también más más el cordero de Dios está aquí el cordero de Dios está aquí el hijo de Dios está aquí solamente los que sienten que el cordero está aquí pónganse de pie rápidamente rápidamente si usted lo siente si usted lo siente y levante sus dos manitas al cielo lo más rápido que pueda y ramán arriba vaya porque esta preciosa tarde no te vas a regresar a tu casa igual yo te voy ay santo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está algunos ya no habían sentido su toque algunos ya no habían sentido su presencia algunos ya no habían sentido su fuego pero cuando los ojos se abren algo pasa algo cambia el evangelio ya no es rutinario vacío aburrido sino el evangelio cobra vida cobra vida cobra vida más más hay poder va a caer poder ahorita sanidad 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 veniste enfermo veniste enferma llévate tu sanidad bra 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 toda atadura del diablo se rompe ahora toda atadura eso Dios me muestra que se rompen cadenas Dios me muestra que se rompen cadenas Ahora, 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 ahora Se rompe, se rompe Se rompe, se rompe Se rompe El está ahí, el está ahí, el está ahí La mano de Dios te toca No te toca la mano del hombre No te toca la mano de la mujer Te toca la mano de Dios Que donde quiera que te pares Maynor Dios abra los ojos de esa gente Maynor Y que la gente diga yo vi a Jesús Que cada vez que hables en un altar hijo Que la gente alcance a decir yo vi a Jesús Pastor que cada vez que predique La gente diga yo vi a Jesús Más, más allá atrás en medio Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Él es real, Él es real, Él es real, Él es real Jesús es real Jesús es real Jesús, Jesús es real Jesús es real Déjate, déjate abrir los ojos Déjate abrir los ojos Jesús es más que dinero Jesús es más que un milagro Jesús es más que una casa Jesús es más que un carro Jesús es más que un negocio Jesús es más que un ministerio Jesús es más que un ministerio Jesús está aquí Escogió esta iglesia hoy Para estar aquí Jesús es más que un ministerio 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 Jesús es más que un ministerio